Muchos amigos, alumnos vecinos, me voy caminando a tu casa Muchos amigos, alumnos vecinos, me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta, y verás gente de la que piensas Cuando no hay nada en que pensar, ya están todas las veces en el mar Tu corazón no se pone feliz Muchos amigos, alumnos vecinos, me voy caminando a tu casa Muchos amigos, alumnos vecinos, me voy caminando a tu casa Y cuando abres la puerta, y verás gente de la que piensas Viene más gente de la que piensas Cuando hay lugar, ya no es tu lugar Si no hay de todos los demás, tu cara solo se pone feliz Cuando no hay nada en que pensar, ya están todas las veces en el mar Tú siempre eras más de lo que puedes pedir